Para ti, ¿qué significa construir? Para nosotros, el MAPEI simboliza un esfuerzo por trascender, creando construcciones donde tú te sientas seguro. Estamos contigo en cada momento, en tu trabajo, en el camino que te lleva a casa, cuando gritas un gol en el estadio con tu equipo, disfrutando tus vacaciones en un gran resort. De los cimientos al techo, MAPEI ha formado parte de la vida de millones de personas a lo largo del mundo, consolidándose en el mercado de la construcción. Adoptamos nuestro nombre en 1937 como MAPEI, por sus siglas en italiano, Materiales Auxiliares para la Construcción y la Industria. 97 filiales en 56 países y 83 fábricas en 36 países. Más de 5.500 productos y más de 66.000 clientes alrededor del mundo. Más de 10.500 empleados. 5% de la facturación anual destinada a nuestros 31 centros de innovación y desarrollo en el mundo. 75 laboratorios de control de calidad. En MAPEI, México, contamos con dos plantas de producción, dos centros de distribución, un centro de entrenamiento y un laboratorio de concreto. Más de 12 líneas de producto. Adhesivos para instalación de cerámicos y piedras naturales. Soluciones para pisos de madera, vinílicos y alfombras. Productos para cavados en muros. Pisos industriales. Productos para impermeabilización. Selladores y adhesivos elásticos. Aditivos para concreto. Productos para construcción subterránea. Restauración de concreto. Ayudantes de molienda para cemento. Productos para saneamiento de edificios de albañilería. Productos para refuerzo estructural. Y más. Un portafolio de productos con una oferta integral para todas las etapas del proceso constructivo, en donde la tecnología y la innovación son aliados indiscutibles para la ejecución de grandes obras. Seguimos invirtiendo en nuestro sistema de producción, incorporando la tecnología más avanzada. Contando con una capacidad instalada de más de 145 mil toneladas al año. Y automatizando procesos. Optimizamos nuestra infraestructura logística en nuestros almacenes para satisfacer en tiempo y forma la demanda de nuestros clientes y red de distribución que continúe en expansión constante. Siempre atentos a los estándares ambientales de seguridad y de calidad locales e internacionales, alentamos la sustentabilidad del planeta para que nuestros productos obtengan el distintivo LEED. Contamos con un centro de entrenamiento MAPEI, donde trabajamos de la mano de nuestros clientes, asesorándolos en la toma de decisiones y en la correcta aplicación de nuestros productos. Además, nuestro centro de capacitación móvil MAPEI Tour, el cual va a los puntos de venta de nuestros distribuidores y a las obras constructivas para brindar experiencias únicas de entrenamiento. Estamos afianzando lazos con aplicadores a través de nuestro programa Socio Instalador. El cual crea una comunidad de aplicadores expertos de nuestros productos garantizando los procesos constructivos en cada proyecto. En nuestro laboratorio de concreto, ofrecemos capacitación, asesoría a concreteros y constructores para el desarrollo de concretos especiales, optimización de mezclas y realización de pruebas de aditivos agregados y concreto. Buscamos que el color azul MAPEI esté cada vez más presente en cada espacio. Nuestros proyectos son base fundamental de nuestro objetivo. Por eso MAPEI busca participar en obras emblemáticas que nos permitan aportar innovación y desarrollo tecnológico para el beneficio de miles de personas. Participamos en la renovación del Estadio de Fútbol Monterrey, en la realización del túnel Emisor Oriente en la Ciudad de México y el túnel del Canal General. Colaboramos en la restauración de edificios históricos, además de aportar en la realización de hoteles y resorts de gran prestigio en México, industrias, centros comerciales, complejos residenciales y más. Para las mejores soluciones se necesitan los mejores productos con el mejor talento y nosotros lo tenemos. Somos un equipo que con pasión, integridad y colaboración busca satisfacer la demanda del mundo actual, llevando nuestras ideas al siguiente nivel. Somos imparables. Somos innovadores. Somos el socio mundial de la construcción. Somos un juego y observando.